Ella tiene cierto movimiento de caer Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte, ver como se mueve Sepan que espero una reacción que sea buena Ay nena, hay cierto movimiento de caer Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte, ver como se mueve Sepan que espero una reacción que sea buena Pero si la niñita quiere Que un cantante se la lleve Ella se luce y la cadera me la mueve Voy a acercarme lejos a veces que se atreve Esto a qué se debe, a qué se mueve Ella elimina el movimiento sexual Sensacional, vámonos a lo natural Tengo un mar y un barquito pa' viajar Y un recito quiere montar Tengo que have sex, flex, te quito el estrés Cami, préndete ya Tiempo